Haga clic aquí para suscribirse. Suscríbase al canal de Tayo y sea el primero en ver los nuevos videos. ¡Soy yo! Tayo, 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 el pequeño autobús. Adelante y hacia atrás, a toda velocidad. Tayo, 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 el pequeño autobús. Despacio o muy rápido, Tayo se divertirá. Si el camino oscuro está, no le teme a nada y adelante va. En las buenas y en las malas solo nunca está. Todos sus amigos siempre lo acompañarán. Tayo, 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 el pequeño autobús. Adelante y hacia atrás, a toda velocidad. Tayo, 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 el pequeño autobús. Despacio o muy rápido, Tayo se divertirá. Si el camino oscuro está, adelante va. ¡Soy yo! Tayo, 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 el pequeño autobús. Adelante y hacia atrás, a toda velocidad. Tayo, 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 el pequeño autobús. Despacio o muy rápido, Tayo se divertirá. Si el camino oscuro está, no le teme a nada y adelante va. En las buenas y en las malas solo nunca está. Todos sus amigos siempre lo acompañarán. Tayo, 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 el pequeño autobús. Adelante y hacia atrás, a toda velocidad. Tayo, 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 el pequeño autobús. Despacio o muy rápido, Tayo se divertirá. Si el camino oscuro está, adelante va. ¡Soy yo! Tayo, 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 el pequeño autobús. Adelante y hacia atrás, adelante y hacia atrás, a toda velocidad. Tayo, 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 el pequeño autobús. Despacio o muy rápido, Tayo se divertirá. Si el camino oscuro está, no le teme a nada y adelante va. En las buenas y en las malas, en las buenas y en las malas solo nunca está. Todos sus amigos siempre lo acompañarán. Tayo, 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 el pequeño autobús. Adelante y hacia atrás, a toda velocidad. Tayo, 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 el pequeño autobús. Despacio o muy rápido, Tayo se divertirá. Si el camino oscuro está, adelante va. ¡Soy yo! Tayo, 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 el pequeño autobús. Adelante y hacia atrás, a toda velocidad. Tayo, 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 el pequeño autobús. Despacio o muy rápido, Tayo se divertirá. Si el camino oscuro está, no le teme a nada y adelante va. En las buenas y en las malas, en las buenas y en las malas solo nunca está. Todos sus amigos siempre lo acompañarán. Tayo, 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 el pequeño autobús. Adelante y hacia atrás, a toda velocidad. Tayo, 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 el pequeño autobús. Despacio o muy rápido, Tayo se divertirá. Si el camino oscuro está, adelante va. ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! Tayo, 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 el pequeño autobús. Adelante y hacia atrás, a toda velocidad. Tayo, 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 el pequeño autobús. Despacio o muy rápido, Tayo se divertirá. Si el camino oscuro está, no le teme a nada y adelante va. En las buenas y en las malas solo nunca está. Todos sus amigos siempre lo acompañarán. Tayo, 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 el pequeño autobús. Adelante y hacia atrás, a toda velocidad. Tayo, 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 el pequeño autobús. Despacio o muy rápido, Tayo se divertirá. Si el camino oscuro está, adelante va. ¡Soy yo! Tayo, 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 el pequeño autobús. Adelante y hacia atrás, a toda velocidad. Tayo, 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 el pequeño autobús. Despacio o muy rápido, Tayo se divertirá. Si el camino oscuro está, no le teme a nada y adelante va. En las buenas y en las malas solo nunca está. Todos sus amigos siempre lo acompañarán. Tayo, 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 el pequeño autobús. Adelante y hacia atrás, a toda velocidad. Tayo, 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 el pequeño autobús. Despacio o muy rápido, Tayo se divertirá. Si el camino oscuro está, adelante va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!